Un invitado que seguramente tendrá, ya tiene una tarea ardua, complicada. Se trata del nuevo, flamante juez de menores, que el martes juró en el cargo. Ya ayer se instaló en tribunales. Y bueno, vamos a hablar porque involucra una de las grandes problemáticas que lamentablemente tenemos en nuestra sociedad. Estamos hablando de Federico Moikens. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por esta visita. Por favor, gracias a usted por la invitación. Les decía que Moikens, el doctor Moikens va a enfrentar el duro desafío de estar a cargo de un juzgado que hace poco más de tres años que estaba vacante con la acumulación de trabajo que eso seguramente significa. Y además un tema sensible como es hoy por hoy el de los menores. Y decía, lamentablemente, protagonistas de muchos de los delitos. Doctor, ¿con qué se encontró ayer en su primer día en esta tarea? Bueno, como primer día, digamos, con muchas cosas. No puedo decir que el juzgado estaba atrasado, pero sí, obviamente, hay cosas pendientes. El hecho de que una oficina judicial esté acéfala, por supuesto que crea una problemática que con el correr de los días vamos a intentar ir solucionando. Claro. Pero en líneas generales, digamos, ya sabemos que la temática del fuero es una temática complicada, sensible y que requiere de un abordaje especializado. Doctor, ahora, más allá de que recién haya asumido el cargo, me imagino que viene viendo de cerca toda esta problemática que están teniendo muchos de los menores, ¿a qué lo atribuyo? ¿Cómo ve usted que está la situación? ¿Cómo ve esta situación que estamos atravesando? Bueno, la verdad que el problema de la seguridad, que está directamente relacionado también, obviamente, a la problemática de los menores. Seguro. Sin perjuicio a eso, a veces, por supuesto que cuando hay un adolescente, en realidad no hay que hablar más de menores, porque la Convención de Derechos del Niño dice que tenemos que hablar de adolescentes o niños, ¿no? Pasándolo de ese objeto de derecho, ya un sujeto de derecho en desarrollo. Es un tema que cuando se mediatiza causa un gran impacto, porque es muy fuerte pensar, el niño siempre está asociado a lo bueno, a lo puro, a lo sano, y de pronto cuando aparece ligado a una problemática delictual, digamos, ya la sociedad se escandaliza, ¿no? Entonces, da una sensación de que cada caso de un menor vale, por así decirlo, por 100 de un adulto, ¿no? Claro. Pero cuando uno ve las estadísticas, se sorprende, porque las estadísticas delictuales que involucran a menores no son tan altas. Ah, mire usted. A contrario de lo que la creencia popular tiene presente ahí. Así que, se diría que los porcentajes son bastante bajos en relación con los delitos cometidos por adultos. Claro, claro. ¿Cuáles son las principales problemáticas hoy que están afectando a los menores y que llevan a que...? Bueno, sin duda, el consumo de estupefacientes. Claro. Sí. Claro, está absolutamente ligado con eso. Está absolutamente ligado, sí, sí, sí. Yo vengo previamente, antes de asumir el cargo, me desempeñaba como funcionario en la Defensoría Oficial Penal. Claro. Y bueno, teniendo contacto ya con adultos delincuentes, uno veía, digamos, que el problema está muy ligado al consumo de drogas. La delincuencia y el consumo de drogas hoy van de la mano. Entonces, no se puede abordar un tema sin abordar el otro, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad. Y ahora, ¿cómo es un juzgado complejo el de menores, teniendo en cuenta, más allá de la determinación que tenga que hacer, en el caso del delito en sí, la pregunta es, ¿cómo aborda la problemática de ese menor? Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trata de llevarlo adelante, de sacarlo de esa situación? Bien. Ahí, con lo que decís, sacarlo de esa situación, das como en la tecla de lo que hace al espíritu, ¿no es cierto?, de lo que se llama el corpus iuris de derechos del niño, que no son ni más ni menos que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el mandato convencional y constitucional es que exista un abordaje especializado por parte de todos los operadores del sistema de justicia. Claro. De pronto, no se trata solo de que exista un juez penal juvenil, sino también de que exista un fiscal especializado al momento de iniciar la investigación, defensores, no solo defensores de adolescentes o de menores, sino también la defensa técnica, sea de oficio o particular, tenga la visión clara de lo que implica el paradigma de protección integral de derechos del niño. Claro. Ahora, perdón, Matías, ¿cómo observa usted? Hay un clamor de una parte de la sociedad de una justicia más severa desde las penas para con los menores que delinquen. ¿Qué posición tiene respecto a usted a esa visión o a ese pedido? Mira, lo que hace la evolución del derecho penal juvenil marca desde un principio, desde la vieja ley de patronato que data de 1919, como en un principio, el menor, y bueno, en líneas generales también con lo que el nuevo Código Civil y demás, era considerado un objeto de derecho. Claro. Y como era considerado un objeto de derecho, ¿qué decía la ley? Lo tutelamos. Claro. Las medidas tutelares siguen llamándose de la misma manera, pero detrás de esa tutela, digamos, muchas veces se cometían muchas arbitrariedades y se determinaba... Tutela, perdón, para que se entienda es como que la justicia se encarga de determinar el destino de ese menor en conflicto. Exacto, desde el momento que un menor de edad incurre en un delito, digamos, bueno, se hace todo un estudio también para intentar sacarlo de ese ambiente y ese estudio requiere... Esas medidas tutelares están relacionadas con el sometimiento a medidas de psicólogos, se trabaja con asistentes sociales o trabajadores sociales, de hecho el equipo, el juzgado tiene un equipo propio interdisciplinario porque es una tarea interdisciplinaria, es decir, no es solo jurídica a diferencia de lo que puede pasar con la justicia de adultos. Seguro, seguro. Entonces, retomando lo que te decía, el menor en principio o el adolescente fue considerado un objeto de derecho y hoy, digamos, según el nuevo Código Civil y Comercial y en base al paradigma internacional, hoy es considerado un sujeto de derecho en desarrollo. Y como tal, ya no es tanto tutelarlo y sin escucharlo, sino que hoy se lo escucha, se intenta que se cumplan las garantías procesales, pero también la tendencia del sistema internacional de penal juvenil es responsabilizarlo por lo que termine haciendo. O sea, de algún modo, sin que eso implique a veces una pena severa, pero la idea es sacarlo del sistema, pero al mismo tiempo que sea consciente y responsable o tome conciencia del daño que pueda haber causado. O sea que hay un cambio importante, o sea, ya no es solo la tutela, sino sí algún tipo de pena, de penalización. Hay un cambio muy importante, pero lamentablemente, por la ausencia, digamos, de operadores especializados en el sistema, hoy los juzgados de menores son los únicos que tratan de bregar por eso, acompañados también interinstitucionalmente por lo que es la dirección de familia o también está haciendo muy buen trabajo la Oficina de Derecho Humano de la Corte Suprema en ese sentido. En eso, ¿qué cree usted o qué considera, por supuesto, si no es por la búsqueda de culpables, sino de mejorar el sistema, en que falla todo este andamiaje estatal respecto de los menores? Y lo digo en el sentido de los altísimos niveles de reincidencia que hay con menores que delinquen y que después de estar institucionalizados o de haber pasado varias veces por el juzgado de menores, vuelven a delinquir. ¿Qué cree que falla o cómo se puede mejorar ese sistema para que ese índice disminuya? El sistema va a mejorar en tanto y en cuanto yo primero lo saque del sistema y les dé opciones de vida. Yo creo que una de las grandes funciones de un juez de menores es intentar reencauzar en la vida a esos adolescentes, digamos, que han descarriado, por así decirlo, o han tomado el camino equivocado. Por supuesto que con una sentencia no es mágica. Esto requiere de una voluntad propia de la sociedad y de los mecanismos estatales correspondientes para que todo se pueda canalizar y trabajar en una misma línea. Por supuesto disminuyendo sobre todo el consumo de drogas, pero tampoco que es la causal determinante, sino que te la presento como una causal muy asociada a la problemática en sí. Pero en la medida que se trabaje con un fin determinado en la problemática, yo creo que se puede mejorar muchísimo lo que es materia de prevención. ¿Cuáles son esos lugares donde hoy los menores pueden ser reinsertados? ¿Faltan? ¿Están en buenas condiciones? Cuando un adolescente incurre en un problema delictual, digamos, de acuerdo al tipo de delito y al perfil, puede ser derivado de distintos dispositivos. Esos dispositivos, digamos, dependen exclusivamente de la dirección de familia. Hay dispositivos cerrados y dispositivos abiertos. Entonces, de acuerdo al perfil del adolescente, se determina si es conveniente derivarlo a uno u otro. Se está trabajando muy bien, digamos. Obviamente que siempre, nunca va a ser suficiente lo que se haga en la problemática y siempre va a ser perfectible. Pero hoy por hoy sí hay muchos dispositivos. Partiendo del dispositivo puente, pasando por el dispositivo PLAT, que es el dispositivo de libertad asistida. Y bueno, el último, digamos, y el más grave, le llamemos, son los dispositivos cerrados que está el Instituto Roca y el Instituto Goretti para varones y mujeres, respectivamente. ¿Ya tiene, pudo ver el caudal de causas que tiene? ¿O el tipo, cuál es el tipo preponderante de causas? Ayer ya hemos tomado conocimiento aproximado, digamos, de las causas que tiene el juzgado, digamos. Tal vez la voluminosidad de las causas no es la misma que la de una fiscalía o de un juego de instrucción. Claro. Pero lo bueno es que permite, digamos, hacer un seguimiento personalizado sobre cada causa y abordarlo personalmente al adolescente por adolescente para poder brindar la mejor solución posible. ¿Estas causas van en aumento o no? Sí, sin duda, digamos, las causas no son ajenas a las problemáticas de la inseguridad que se vive, no sé, en el día a día. Sobre todo lo ligado a motorebatos, la mayoría de las causas tienen que ver con hurtos o robos. ¿Hay algún número, algún porcentaje de incremento? La verdad no manejo porcentaje, sí, hay porcentajes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a nivel nacional, pero en lo que es Tucumán no he visto porcentaje al respecto, pero se parecen mucho los números a nivel país, digamos, ¿no? No difieren mucho entre una jurisdicción y otra. Y cómo se manejan, doctor, las medidas tutelares con casos tan complejos como el de este menor apodado El Gordo, que ya tiene un prontuario muy importante, claramente es un menor que es peligroso y que de repente no se observa que haya en el sistema un lugar que calce con un perfil tan complejo como el de esas características, ¿no? Sí, bueno, sin duda, la verdad que el caso lo conozco por trascendidos periodísticos, es un caso que no está en mi juzgado, y sin perjuicio a eso, sí, yo le diría que es un caso, según lo que he leído, es un caso excepcional, porque no es el comportamiento habitual de los adolescentes en conflicto con la ley. Lo que pasa es que se me ocurre que en este caso hay todo un trasfondo familiar, digamos, donde tal vez este muchacho creció, digamos, creyendo que determinadas situaciones eran normales, y bueno, evidentemente eso repercute, ¿no es cierto?, en su vida actualmente. Gracias, doctor. Por favor, gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por venir, por visitarnos. Bueno, ahora el doctor Moikens es el flamante juez de menores en una problemática que nos preocupa a todos, ¿no? Dejó algunos conceptos bien interesantes, Matías. Así es. Pese a la resonancia que tienen los casos de menores, porque involucra a niños, dijo con claridad que no son la mayoría en tribunales, también habló de este abordaje multidisciplinario que se trata de hacer, y bueno, de la importancia de sacar a los jóvenes en conflicto con la ley del entorno adverso que los llevaron a delinquir. Aunque sí dijo que hay un incremento de las causas que tienen que ver con esta situación de las adicciones, el incremento en el consumo de adicciones, de drogas, y que van en línea con los datos a nivel nacional. Claro, tal cual. Claro, tal cual.